Ya se veis, chicos, que con Cassiopeia, estas son las runas que se ven en el meta actual, brujería, irrupción de fase, orbe anulador, celeridad, pyro láser, y como secundaria, dominación, sabor a sangre, cazador, voraz, y luego flash y claridad. Joder, casi no me atimo. Es arte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Cassiopeia, vamos a ver qué tal, chicos. Os dejo las runas en la descripción, en un link, como siempre, y hay que tener cuidado con las Qs de... 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 de Kartus. La agitamos con la A en los minions, ¿vale? Ya que regeneramos el mana cuando lo hacemos. Y el CD, claro. Puto Kartus. Y Shao. Es que, joder, con tantas Q que tiene el cabrón también. La hostia. Bueno, por el momento tampoco hemos perdido muchos. Es rancado fácil el Kartus este, ¿eh? Voy a arreglar. Te lo digo porque... por el cómo está jugando. Está jugando súper agresivo. Vale, yo también tengo la Q ahora. Al menos. Bueno. Hago flash por si acaso. Me ha asustado. No tenía vida y he dicho... me he cagado. Voy a intentar pushar. ¿Quién es algún enemigo? Vi... me... Me puede terminar matando, ¿eh? Sí. Tengo que jugar muy agresivo. Vale, me he pido. Antes de ir a esa base, intentad pushar siempre, ¿vale? Me gustaría pushar un poquito más, pero no tengo una semana y me voy a tirar aquí tres años. Y esa es mi sobrina. Gracias, Luna. Menos mal que me he pegado el micro porque si no... Qué pena, no me llega para la lágrima. Qué asco. Es que la lágrima es esencial. Bueno, me voy a esperar. Es que... Nada, pende una poti. Es así, solo una. Menos mal que usé el limpiar justo, ¿eh? Porque si no estaba... Muertísimo. Hice bien. Siento si ajustéis el ventilador, pero es que hace un calor de la hostia. Y yo cerré la puerta, pero me van a abierto. Mi sobrina. No la abre, pero abre y se va. Y yo digo, va. Es que es así. Pues eso, chicos, ¿vale? Eh... Casi es un campeón que, como tiene cola, pues no utiliza botas, por lo que parece. Vi hasta aquí, ¿eh? Me está robando la jungla, ranga. Eh, no maximizamos la E, ¿vale? Por cierto. Que piensa el puto Kartus, por favor. Déjame en paz, joder. No me lo creo. Y se salva. ¡No! ¡No! No me lo creo. ¡No me jodas! Puto Laker, tío. Putísimo Laker. Y es que... No sé si quitarle el enmarcas o dejarla. Yo no lo voy a dejar. Buah, qué mierda, tío. Te hago una hostia. Mira que se escapó a nada. A un toque, a un vasito. Ah, qué asco. Cómo iba esto. Pero bueno, cosas que pasan, chicos. Sigamos, pues. Ya sabéis que casi lo que os decía, ¿vale? Cuanto más nivel sube, más rápido corre. Y no necesita comprarse botas. Es la pasiva. Luego está la Q, que es lo que venena. Intentad siempre la agitar con la E. Porque recuperas todo el maná, así que... Y siempre el enemigo tiene que estar envenenado, ¿vale? Porque entonces la E la podéis tirar de seguido. Como veis, por eso mismo... Hostia, estoy yendo, estoy yendo. Voy, ¿eh? Chicos. Pues fíjate que creí que estaba ahí. Estoy bajando, estoy bajando, ¿eh? Chicos. Me tenía que haber puesto delante, sí. Una hostia. Tienes que irnos moviendo con Casio, ¿vale? Es que como no he tenido la W, tampoco voy a hacer mucho. Voy a bot, ¿eh? Estoy bajando, chicos, chicos. Ya, pero estoy bajando yo. ¿Ves? Y es que no puedo hacer nada, casi. Es que como no tarda un huevo. Si no, créeme que lo matábamos. Qué mal he tirado la Q. Yo. Qué mal he tirado las dos Qs esas. Es que como no ha tardado muchísimo en tirar, en entrar, querido. Si no, sí que se lo habremos hecho bien. Pero bueno, cosas que pasan. Ese se mide. Ah, pensad que Carthus ya tiene la ulti casi. Y bot. Digo, con la ulti pues eso. Ah, ¿que rengrae esta BFK? No me jodas. Eh, chicos. No lo sabía. No sé, ¿está a nivel 2? Imagínense a por qué está BFK. Opa, vaya, mera. SS, eh. Carthus sigue ahí. ¿Qué es donde pone esta? No voy ya, no voy ya. Rengar, voy a dejarme ahora, por favor. No se me da atención. No se me da atención. ¿Veis? Como al tirar la E, cuando un enemigo está, cuando el campeón está envenenado, conseguís 300% de habilidad. 30% que llevan 300, sí, ojalá. Pues podéis iros hacia atrás, volver, hacia atrás, volver, como acabo de hacer. Coño, joder. Vale. No. 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 Qué mierda. Puto maná. Putísimo maná. Creí que me daba. Veo que no. Qué asco. Bueno, encima tiene el blue ahora. Puta madre, dedí que así. Ay, Dios, qué asco. Pero bueno, al menos termine matando a B. Eso que habéis visto que le dejó paralizado ha sido la ulti, ¿vale? Ya sabéis, la de Joder, que me ha le tirado la E ahí. Como está. No hay nadie... Rengar, si viene... Bueno, es que no tiene a E. Así es que está en la mierda, Rengar. Madre, tó. Es ese mid, ¿eh? Es ese mid. Joder, otra E de miedo. Se ve que le iba a perder. He tirado la E aún así, y mira. Es ese. Joder, con las E, coño. Vale, bien. Bien. Vámonos. Chicos. Vale, es verdad, no funciona. Bueno, al menos, mira. Algo es algo. V no tiene... No tiene... La ulti. Es que no me recordaba. Creo... Estaba casi seguro de que no funcionaba. Pero digo... Por si acaso. No va a ser que funcione y... Y me mate... Aún así. He tirado el limpiar. Y no, el limpiar no quita la ulti de mi. De verdad. Pero mira, para quien no lo supiera, ya lo sabe. Ha estado bien intentarlo. Y menos mal que tira ahí al flash, ¿no? Ahora está jodida del cojón. Eso sí, llego a tener... E... E... Maná. Y... Pfff. Será, Bavi, que flipa, ¿no? Tú, pero ahí está Rengar, tío. Madre, tú. Fakus, soy. Está un poco la mierda. No he ponido un ping. La gente no me hizo un puto pelo. Vale, ese es ese cartuch, ¿eh? Vale, está... Va, 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 va. Mírame. ¡Coño! ¿No me dijo otra vez, tío? ¡Macho! ¡Déjame en paz! Joder. No, si has de muerto. Acabo en la puta. Cuidado ahí, que... El cartuch está en mí, pero ya sé que la ulti de cartuch... Golpea desde cualquier sitio, ¿eh? Joder, qué mala suerte, macho. Ya he visto a cartuch aquí y he dicho... Le voy a esperar a que la hierba... Justo voy a la hierba si está bien ahí. Joder, macho, hermana suerte. Cagas, tío. Yo creo que se picó por lo de antes. Dijo, hija de puta. Pero la verdad es que no quería que la fuera a matar. Y mira, al final la mate. Y yo creo que se picó. Se siente un poquito. No, pero que no peleéis, que os lo hemos dicho. Que están todos para allá. A ver, estoy bajando, aguanta... No, no, tú, vete atrás, vete atrás. Pero la verdad es que no sé por qué se pete el tío. No, sí podías hacer algo, escapar. Sí, sé que puedo escapar, pero luego no sé qué. Es que no sé lo que. Arrengan a hacer el tío, se queda ahí paseando. Va, pero tú puedes escapar. No, 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 no. No me la aguanta. Vale, tengo el blow. Vale, perfecto. Vale, jodete que hay en cartos. ¿Otra vez? ¿Te quieres comprar a mi gojoño? Uff, fallo mío. Ahí lo podría haber hecho mil veces mejor. Bueno, no, no. Pues vale. Pues una doble, va. Perfecto. No me quejo. Oh, no, 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 no. No, no, no. Vale. Ay, Dios. Me pido. Dios, ese movimiento de caderas, ¿eh? Os ha gustado, ¿eh? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Vale, ahora tengo el relay. Ahora se van a acabar. Encima ahora ralentizo. Y con los W más aún. Se van a acabar. Que triste. Buena. Hostia, mira bot. Uuuh... Tengo que pushar esto ya rapidísimo. No, hace mucho que no juego a Cassio, como os dije, y estoy un poquillo paquetillo, pero bueno, al menos, oye, creo que me iría mucho peor. Paquetillo, 8-3. Ya, pero, puf. No llega, no, no ha llegado. Y el cabrón se ha quedado quieto, ese era el cabrón. Ese, ese. Ya, ya. Y no muere. Ahora sí. Joder. Hostia, que está aquí en la otra. Pues nada. Venga, hijo, vete a farmar que ponga. Bueno, estoy muerto, ¿no? Pero lo siguiente. Ah, que putada, creí que tenía la W, fallo mío, fallo mío, fallo mío. Bueno, a lo mejor creo que son... No. Cagada. Nada, fallo mío, creí que tenía la W. Digo, le tiré aquí la W y les empieza a joder aquí, con la Ace. Ahí a full. Y no, y se me dio un poco. Cama, puta. Bueno, te lo matas. De sobrísima, no tiene... Pero no tengo ulti. Entonces no. No. Pensaba que iba a llegar a tiempo y no, aún faltan 5 segundos. Sí. Vamos a pillar esto. Buah, estoy me agavaron ahora, jugué. Fuuu. Ah, pero qué cagada hice ahí. Llego a tener W, es que creí que la tenía, 2 segundos le quedaban, qué asco. Llego a tirarla ahí, es que habría sido graciosísimo. Yo ahí desde la otra pared, ando de hostias, pim, 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 pim. Qué feira que va a hacer. Gracias por el follow, Shabau. Gracias por la suscripción, Panda, Sorrigan, otro, y G. Pero sí, hostias. ¿Cómo te he salvado? Joder. Madre mía. Estaba muerto. Eso no. Ahí está, perfecto. Había alguien más por aquí, creo. Tengo serafín también. Así que bueno, un escudito de más. Hasta bien. No, es que van a venir a por mí, pero vamos, ya. Tengo miedo. Tengo miedo. Estoy aquí solo. Dragons se han hecho, me cago en la hostia. Que lo sabía, macho. Te podría haberle matado, ¿eh? Yo creo que sí. Bueno, tiene la ulti. No, no, no. B tiene la ulti. Me jode. What? ¡Qué putada! Es que ve eso. Laf me hace un counter bestial. Se tira la ulti y ya está. No puedo hacer nada contra él. Ay, el serafín. Joder, qué fey. ¿Qué he estado tan pendiente de este de Carthus? Es que me hace un counter, macho. Es el puto laf. Tú corre. Es la misma. Es la misma. Panpan, 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 panpam Panpan, panpan, panpam Ese es aquí también Tiene el heraldo B Como me maten estamos jodidos porque me rompen en mid Entonces ya hay Y es que joder el puto Laz como me jode Se conoce un counter macho Que hago una hostia ahora esto Me voy a ralentizado con eso Y no muere Ves Es que no puedo hacer nada Oh Dios Espera Nico tío Coño Que que No me matan Hel Chicos Hel No Pues no hacerlo antes Cabrones Por no hacer antes el flash He dicho Yo creo que a lo mejor Nada Pero bueno Al menos Kartus hizo flash Y prender Oiga Así que Te van a ir a por ti Ya Tiene pinta No Dale 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 Porque No No Vale Lo que quiero Intentaré bueno al menos el bot está ahí puyado es que me agilito a laf tío es que se me olvida siempre me cago en la puta otra vez ya van a ver habría aguantado un poco más yo creo que sí me la podría haber hecho no te gane joder que fail el mío no te gane 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 no puedes tirar la pegada a ti así que se me ha ido un poquito para allá la he tirado en plan para allá para tirarme la de bajo mía y no no me va a salir no lo podéis podéis no te gane no te gane no te gane no te gane Pero bueno Para nunca utilizar a Casio La toma el nivel 2, creo Eh, se le fue Vamos Joder, pisada Es que si no es una es otra Es que no puedo hacer nada Es que los de bot están pegadísimos No puedo hacer nada Lo siento mucho chicos, pero esta partida me da a mi que bublar Es que no puedo hacer nada 1-6-0-10 0-10 la otra también Joder, hostia Nos ha metido una paliza bestial Bueno chicos, siento si esta partida Si hemos perdido la partida, pero bueno Yo creo que ha estado bastante bien Yo me he hecho alguna que otras risas, así que Yo la subiré Espero que os haya gustado mucho Así que ya sabéis chicos Si os ha gustado like Si no os ha gustado dislike Dejadme en la que dejéis comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente Una vez así ahora salgo Y vamos a recándola Antes de que rompan Al menos quiero dar alguna hostia Es que malditos CCs Es que está lleno de CCs No puedo hacer nada Así que eso chicos Un placer y chao Fultar Un placer y chao Un placer y chao Un placer y chao